¡Mafia Rusa! Hoy empezamos el vídeo bastante extrañamente porque estamos en una playa gigante de la ciudad de Gea Hay hasta cosas súper extrañas ahí que creo que son cosas de mar Y sobre todo hay charcas verdes por todos lados O sea, ¿qué es esto? Son como algas súper tóxicas Pero bueno, ese no es el tema de este vídeo Actualmente, Mafia Rusa, estamos justamente en la entrada de la casa de Gea Y lo mejor de todo es que puede salir en absolutamente cualquier momento O sea, ahora mismo, coge, sale, me pilla y la hemos cagado totalmente El caso, chicos, es que ahora mismo vamos a esperar a Gea y la vamos a confrontar A ver qué cojones pasa con el amante Es que ya hemos visto al amante, literalmente O sea, le hemos visto besarse con ella dándose un pico justamente en aquella calle En esa calle Hace menos de 24 horas porque es que es por la mañana, ahora No me jodas que me está llamando Julia Me está llamando Julia O sea, Julia nuestro con pinche A ver qué cojones quiere este chaval ahora, tío No se lo vaya a decir esta Gea, ¿no? Que estoy aquí Julia, hola Marta Dime ¿Dónde estás? Pues estoy ahora en el hotel, es que me acabo de levantar y tal ¿Por? Me estoy viendo harta ¿Cómo que? No, no ¿Qué haces tú aquí, tío? Dije que no me viniera solo, ¿qué haces aquí? Que me da igual, que voy a solucionar las cosas con la Gea ¿Qué haces aquí? Que lo he visto a ir con su amante, qué cojones Madre mía, harta, de verdad, ¿eh? Vale, pues he venido aquí a esperar a que Gea salga Y... No va a salir por ti, Gea Que me da igual, que salga a comprar la cosa y me la encuentro Madre mía, de verdad, harta, ¿eh? Estoy muy enfadada contigo ¿Por qué estás enfadada? ¿Qué? Que no vinieras aquí, pues va y lo haces Ah, Julia, pero... Pero que se está yendo Bueno, adiós, Julia Muchas gracias por tu aportación Madre mía, qué raro es esto Pero da igual, chicos Vamos a seguir con nuestro plan de esperar a Gea Y vamos a esperar a que ya salga por aquella asquerosa puerta O de hecho, me podría colar yo en aquel parking No, 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 no No, 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 no Pero da igual Vamos a esperar a Gea hasta que salga Y hoy sí que sí Este puñetazo ruso va a acabar en la cara del amante de mi novia Mafia rusa, voy a dejar la cámara por aquí Cuando salga a Gea, la cogeré Vale, chicos A Gea ¿Por qué cojones tienes a otro? ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Cómo sabes dónde vivo? ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones? No, no, explícamelo, explícamelo, ¿tienes a otro chaval? ¿Tienes a otro chico? ¿Y tú cómo sabes dónde vivo? Lo sé y punto, ¿tienes a otro chico sí o no? Ven aquí ¿Cómo se está haciendo? Ejea, ¿tienes a otro sí o no? Es tan fácil que voy a responder Ejea, no me jodas que me estás traicionando, tío No me jodas, no me jodas Vale, Ejea, pero dime la verdad, ¿tienes a otro o no, tío? Que yo no tengo a nadie Pero dímelo de verdad Solo te tengo a ti Sí, y no, 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 yo quiero saber si ayer quedaste con algún chico Que no, que solo te quiero a ti ¿Estás segura? Porque a mí me dijeron personas, amigas, tú ya es que quedaste ayer con un chico Imposible Y con un chico especial ¿Y tú te lo crees? Uno de tus mejores amigos me han dicho eso Que no ¿Quedaste con un chico o no? No ¿De verdad? ¿Tienes a otro o no, Ejea? Te lo juro que solo te tengo a ti ¿Me lo juras por tu madre? Te lo juro por mi madre, tío, confía en mí Pero, a ver, Ejea, si yo confío en ti Pero es que si tus mejores amigos me dicen que estás quedando con otro chico Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me lo creo si son tus mejores amigos Pero a lo mejor soy traicionero, tío No confíes en mí, vale, tú mismo Vale, yo, yo, o sea, yo voy a confiar en ti, ¿vale? Yo confío en ti, pero por favor Mira, Arta, que ya está todo dicho, paso Si no te has aclarado las dudas, ya te las he aclarado yo Vale Adiós ¿Pero por qué se enfada todo el mundo conmigo? Oye, se van tan las chicas con las que quiero y cajones O sea, pues, adiós, Ejea Sinceramente, amigos, yo no confío en absolutamente nada de lo que ha dicho Como sabéis, tengo el número del amante Así que, es que creo que le vamos a llamar Y vamos a quedar con él A ver si contesta el maldito cagado ¿Qué pasa, chavalín? Estoy en Lloret Estoy en Lloret, ¿qué pasa? Pues a ver si nos vemos Ah, ¿quieres quedar conmigo? Perfecto Te paso la ubicación y nos vemos, va Vale Me acaba de colgar el pedazo de retrasado Está a la fuera de la ciudad Estoy a un kilómetro Pues qué cajones Vamos para allá Eh, pues creo que ya he llegado a la ubicación Hasta ver Oh, pero, Yuria, ahí está Guay, se va a la más rara, ¿no? En plan, no, what the fuck Va, corre Sí, pero, sí, dime ¿Por qué me estás llevando a un bosque súper raro, tío? ¿Por qué no vienes puntual? Llega puntual, he llegado lo más rápido que puedo No, no ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Sígueme Vale, tranquila Como que estás muy revolucionada, ¿no, Yuria? A ver, tío ¿Qué por qué? Pero, ¿dónde me vas a llevar? No, sígueme Vale, vale, pero si yo te sigo Pero es que me estás llevando por una gampa Y me estás llevando un bosque ¿Qué vamos a hacer nosotros en un bosque? Sígueme Joder, no me quieren responder ni eso Yuria, no estarás tú compinchada con ellos, ¿no? Decime que te estoy ayudando No, no, ¿y cómo me puedo yo fiar de ti? A lo mejor eres de su grupo Arca, hazme caso por una vez Vale, vale, yo te hago caso Pero prométeme que no estás con ellos Pero prometo que no Estoy yendo a 200 por hora que mis piernas no dan Que estoy mal Estoy llevando por un bosque todo raro, tío ¿Cómo me voy a perder? Si estás literalmente delante mía Uy, pero qué rápido se está yendo, ¿no? Esto, señora Señora, un poco de calma, por favor Es que me parece muy raro, tío Porque es que es mi compiche, sí Pero a la vez Tengo la sensación de que ella está con los otros Creo que me pueden hacer una emboscada Vale, Arca Tienes que subir por aquí, ¿vale? Eh, ¿por ahí? Vale, mi señor Serpiente Serpientes venerosas ahí en este bosque Pero, madre mía O sea, me estás llevando por un sitio súper raro, tío Sula, por favor, pero explícame un poco, al menos No, qué chica más misteriosa, ¿no? Parece que estamos en una película Sé que estoy viendo una serpiente y todo, ¿eh? No, no, sí, sí, puede ser No, es que acaba de ver una serpiente Una rata Como el amante de Egea, una rata Ayuda, tranquila ya, ¿no? Arca ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre meterte con él? Es que sí, quiero pelarme con él Voy a pelarme con él ¿Dónde está? Arca, que es boxeador Me da igual que sea un boxeador Que me da igual Tomas todo muy a risa y no Vale, me parta la cara Pero yo quiero recuperar a lo que es mío Arca, ella no es tuya Ella no es mía No, que te tomas toda a risa, tío No me la tomo toda a risa Porque sé que me quiere Qué guapo, ¿no? ¿Qué vamos a nadar? No ¿En una piscina? Sí, vamos a hablar No, vamos a pegarle Una piscina, tú guapa Buah, esto es un ring, ¿eh? O sea, yo aquí me peleaba con el chaval Me cogía de la cabeza y lo estampaba contra ese graffiti Que me da igual Pero que yo le quiero partir la cabeza Que yo no quiero hablar No, loco, no Pelea Pelea, pelea Amigo ¿Dónde estás? He venido a pelear contra ti Por el amor de una dama Yo quiero demostrar lo que vale este puño en Rusia ¿Pero qué es esto, Julia? Sí Pero me ha dicho que te quiere pegar Que me quiere pegar y el boxeador Así que yo te pido, ¿eh? Te vas Adiós, Julia Bueno, qué extraño es este sitio El cabrón puede estar en cualquier sitio de estos Y dice que me quiere pegar Puede estar detrás de cualquier rampa Y ese chaval sé perfectamente que me quiere pegar Porque me lo dijo por la llamada Así que tiene que estar por aquí Esto es como un skatepark Como súper extraño Súper O sea Chaval, no me vas a encontrar Me vas a encontrar Pero con este puño Vale, lo he visto, chicos Lo he visto Te voy a reventar Ahí está Ahí está Tranquila, chicos En una pelea hay que aguantar la distancia El que primero ataque y la cague La cagará Está ahí, está ahí Vale Sí, sí, ven Tienes mucho mejor que yo Ven Vale, está ahí Esto parece una puta guerra Chavalín Yo no tengo miedo de pelear contigo Aunque seas boxeador o no seas boxeador Me da igual Está justo ahí Está justo ahí Chaval, lo único que te digo Que soy de Rusia Vale, se está yendo ¿Dónde está? Cuidado que lo he perdido de la zona Cuidado que lo he perdido de la puta zona Ven, ven, ven Ven a por ti ¡Oh, sí está ahí! No me vas a coser a puñetazos ¿Dónde está el cabrón? Ahora mismo estamos en la parte izquierda del mapa Ahí la parte central y la parte derecha Pero es que yo no sé dónde está el cabrón Así que creo que voy a ir por el medio Porque si está por la derecha Va a ser mucho más rápido Y mucho más eficaz pillarle Por el medio que por la derecha No sé dónde está, tío Esa es la p***ada Y como me sorprende ahora por detrás Eso sí que va a ser una liada grandísima Me está dando un mal rollo esto Y es el sitio perfecto para pegarnos con ese chaval Vamos a pasar por el medio aquí Y justamente desde esta zona Tengo visión de todo el mapa Fua, estoy yendo muy al descubierto, tío Estoy yendo por el medio del mapa Sin ningún tipo de cobertura Así que a chuparla ¡Chavalín! ¿Me estás escuchando? ¿Dónde c*** está el tío? Lo único que quiero hacer es que salgas Tiene que estar por esta parte, tío Por esta p***a parte final, tío Sé perfectamente que está por esta ¿Qué te pasa a ti con Ejea? ¡Ja, ja! Al final has salido, ¿no? Hombre Al final sí Con Ejea y con Ejeo, ¿no? Pero a mí no te me acerques, chavalín Mira para atrás porque te destrozo yo la cabeza Yo tengo dos, una mano Tengo una mano derecha y izquierda Yo tengo dos ¿Tú tienes dos? Vale, pues perfecto Me parece muy bien Pero a mí no me te acerques ¡Ven! ¡Ven! Déjame la camarita por aquí ¿Qué te pasa a ti, chaval? ¿Qué te pasa? Yo tengo las manos aquí O sea, de hecho es que las podría poner aquí Sé que no me vas a tocar No era que me vas a tocar No era que me vives a tocar No era que me vives a tocar No, estoy tocando ¿Qué? ¿Qué te pasa con mi gorra? ¿Qué? ¡Tengo tu gorra! ¡Tengo tu gorra! ¿Ahora qué, chaval? Sí, sí, sí Mucho Ejea, mucho Ejea Pero después ni boxador ni boxador ¿Quieres pelear por Ejea? ¿Quieres pelear por Ejea? ¡Para, Jiker! ¡Para, Jiker! ¡Harta, Jiker! ¡Harta, para! ¡Harta, para, Jiker! ¡Harta, para, Jiker! ¡No, no, no, no! ¡Jiker! ¡Que para! ¡Lo voy a matar, Jiker! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Para, para! ¡Tú no te muevas! ¡Que no! ¡Harta, mira! ¡Te voy a cobrar la puta! ¡Que para! ¡Para, Jiker! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te voy a punto destrozar la cabeza! ¡Como vengas! ¿Qué qué haces aquí? Que pareces imbécil aquí, por favor, ¿qué haces contigo? No, 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 ¿qué haces? Tú, relájate, hermano ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! para ti o para allá que necesito hablar contigo que pareces y joyas tío ya que pareces tonta tío me está poniendo mis cuernos mi puta novia que confíes en mi quita no eres tío se habla de igual que se abre al conmigo pues a mí no no a mí sí sí y te digo es que aquí si tú me hubieras dicho que será tu novia y dejabas a mí no tenía ni un problema que estamos pesta poniendo los cuernos que sí y tú es que de verdad también está algo dándonos un beso o algo la calle central donde hay muchas tiendas la persona que os llamo justamente al lado del paquistaní el besito que os disteis cuando quedasteis es de amigos no déjame en paz déjame en paz déjame en paz déjame en paz como que el amigo se quiera amigos hola así si hermano no haces eso con tus amigos y todos los días es que el cojo al amigo y así lo cojo mira hola amigo hola que no son así las cosas tío me matas y yo tengo razones para cabrearme porque es que es la verdad sí sí y si no me hubiera cabreado si me hubiese dicho que me dejabas a mí y te ibas con el otro chico pero es que me has dicho que te quedas conmigo y te has ido con otros detrás de mis espaldas y yo eso lo considero traición hay que exagerado tío pero si es un amigo que pesado ahora mismo es que ha ido a hablar con ellos madre mía del amor hermoso tío la película tío madre mía que los cojones que vengas aquí que te estoy hablando chavales hay unos fans que están justamente ahí y voy a utilizar mi influencia para reventar a Iker les voy a decir a los chavales que que vayan a insultar a Iker vale chavales escucharme tenéis la oportunidad del siglo tenéis que ir literalmente corriendo a insultar al chaval de blanco pero en plan a la de tres todos juntos y que como se llame matarlo acribillar lo confiamos a los chavales vamos 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 todo el mundo al ejército el ejército a por él a por el equipo Chavalín 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 Tranquilito chavalín No empecéis otra vez Vete, vete Vale, vale, yo me voy Bien, 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 bien Es que de verdad Te lo juro, es que estoy por dejarla ¿Cómo dejarla? No, pues coger y dejar de ser su novio A ver, a ver, Arta, creo que estás equivocando No, no me estoy equivocando, tío No se pueden hablar, Julia, si es que Ha cogido y me ha puesto los cuernos con ese A ver, yo creo que deberías hablar con ella No, no, hablar con ella ya, yo ya lo he Hablado con ella todo y ya me ha quedado clarísimo A ver, yo te entiendo, pero también la entiendo a ella Ha sido un follón que se ha montado ¿Qué? ¿Que la entiendes a quién? ¿Por qué la entiendes a ella? Porque ella se ha hecho un lío, yo te quiero a ti muchísimo Pero yo también quiero a Likert también Vale, pues que se jode y que se elija, porque es que con dos no puede estar ¿Qué? Tengo que hablar con ella yo Chavales, sinceramente, no sé Julia, yo no sé si estás de mi lado o no estás de mi lado Porque, no sé Pero estabas aquí diciendo Que sí pa' allá, que sí pa' allá Que sí pa' allá Poner en los comentarios si debería de dejar A Egea o debería de seguir Siendo su novio, en el siguiente vídeo, depende De lo que ustedes digan, haría una cosa O otra, o sea, vosotros elegiréis mi destino